con Rusia. ¿En qué países de la región hay plantas produciendo vacunas contra la COVID-19? En la Argentina. Es por eso que tenemos como invitado al señor Jorge Torres Marini, periodista peruano en Argentina, para que nos ilustre cómo fue el acuerdo entre la Argentina y quizás otros países, no lo sabemos, y qué tan eficiente se ha vuelto esta planta para abastecer de vacunas a la población o quizás también a otros países de la región. Jorge, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Encendidos. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Bien tú lo has dicho, ¿no? Una instalación de una planta es mucho más complicado, va a llevar mucho más tiempo. Acá en la Argentina lo hizo el laboratorio argentino Rismo, que, bueno, se mandó las dosis que se habían hecho primero acá en septiembre. El 2 de septiembre se envió esto al Instituto Gamaleya en Rusia. Esto se aprobó y se implementó ya el hecho de poder aplicar más de 300.000, para hacer exactos 307.500 dosis del segundo componente del Sputnik B. Cabe recalcar un dato no menor. El 29 de diciembre del 2020 se había aplicado el primer componente que había comprado la Argentina, fue uno de los primeros países de adquirir esta vacuna a Rusia, igual que Bielorrusia, y desde ahí no había llegado el segundo componente, ¿no? Entonces se aplicó y se tuvo que dar a AstraZeneca y Moderna como segundo componente, debido a que no llegaba esta vacuna al Sputnik nivel desde Rusia. Y bueno, por este motivo fue el gobierno argentino que se iniciaron todas las recensiones para poder hacer los acuerdos para poder producir la vacuna acá en territorio argentino. Estuvimos al tanto de este desabastecimiento que se generó con relación a la segunda dosis de Sputnik. Lo que no me queda claro y si nos puedes ayudar a entender es si muchos argentinos recibieron la primera dosis de Sputnik y en el camino hubo un desabastecimiento del que tenemos pleno conocimiento. ¿Cómo completaron la segunda dosis con una compatible de otro laboratorio o tuvieron que esperar necesariamente a la segunda de Sputnik? Bien, es lo que te estaba informando. Se complementó la segunda dosis con el otro componente de otro laboratorio. ¿Cuáles eran los que eran compatibles AstraZeneca y Moderna? Con estas dos dosis se complementó porque ten en cuenta que se daba como este tiempo los tres meses para poder aplicarse la segunda dosis, ¿no? No tenía que pasar los tres meses en el caso del Sputnik B. Entonces, debido a que no estaba llegando este segundo componente, o sea, el Sputnik B no estaba llegando desde Rusia, se aplicó AstraZeneca y Moderna que eran compatibles con la Sputnik B. Ahora, bueno, ahora ya se ha hecho en la Argentina, se ha fabricado la Sputnik B, ha tenido la veña del Instituto Gamaleya y ya se ha aplicado más de 700.000 dosis en la República Argentina del segundo componente. Anoche nuestro presidente, el profesor Pedro Castillo anunció que se va a instalar una planta rusa en nuestro país para producir específicamente Sputnik. Tenemos muchas expectativas los peruanos con relación a ese anuncio y como ustedes ya tienen la experiencia en curso, me interesaría mucho seguir conversando contigo, Jorge, pero hacemos radio en vivo y en este momento tengo que darle pase a un compañero. Víctor Reyes, te rogaría que me esperes unos segundos para retomar el diálogo mientras Víctor actualiza la... Soy Mauricio Fernandini, seguimos en Encendidos agradeciéndoles profundamente su compañía. Esto es RPP, la voz del Perú. Retomamos nuestra conversación con Jorge Torres Marini, periodista peruano radicado en la Argentina. Nos daba detalles de cómo ha reaccionado la población ante la presencia de la vacuna Sputnik en ese país. Esto por el anuncio que ya todos hemos escuchado. El presidente Pedro Castillo anoche, entre otras cosas, dentro del mensaje a la nación, dijo que se ha llegado a un acuerdo con Rusia y que tendremos planta de fabricación de vacuna Sputnik en Perú. Ha dicho algo muy genérico. Seguramente en el transcurso del día, el ministro de Salud dará los detalles, pero estamos llenos de inquietudes con relación a la vacuna. Y Jorge tiene experiencia con la Sputnik. Y la pregunta era, Jorge, en este sentido, dado que las variantes van viajando tanto, ¿no? La Lambda, Delta, Mu, ¿cómo se ha comportado la vacuna Sputnik con relación a las variantes que circulan en América Latina? Buena pregunta, Mauricio. Tú sabes que hace un momento, hasta hace un momento, digo, la ministra de Bisotti, la ministra de Salud en la República Argentina, ante estas nuevas variantes, cabe recordar que el que ingresó es un compatriota nuestro, la bacteriante Delta, la República Argentina, procedente de Lima, que radicaba en Córdoba. Primero se había manifestado que no iba a haber una tercera dosis, ¿no? Un tercer refuerzo. Pero se está evaluando cada instante si esto va a ser factible o no. También hay un dato para destacar. Una de las vacunas que han dado a conocer, por lo menos acá en la Argentina, más exitosa o que tiene una efectividad alta, casi más de un 93%, justamente es la vacuna rusa. Ahora, esto se está viendo y se sigue estudiando. Tú sabes que acá en la Argentina, hoy lo escuchaba, obviamente, al ministro de Salud de nuestro país, que le entrevistaba a Mónica Delta, y afirmaba acerca, obviamente, de las características en cuanto a científicos o adelantos tecnológicos que tiene la Argentina con respecto al Perú. Un dato que también vale la pena aclarar. Acá en la Argentina se ha hecho con un laboratorio Rizmon. O sea, el laboratorio Rizmon ha entrado en acuerdo con el laboratorio que fabrica, con la RDIF, que el laboratorio que fabrica la Sputnik, la rusa, para poder abaratar todo el tema logístico y por el hecho de que no llegaban las vacunas que tenían que llegar a la República Argentina. Y esto ha hecho que realmente sea importante. Ahora, con respecto al otro, habrá que esperar realmente cómo viene dándose las variantes acá en la Argentina, que no es lo mismo en diferentes países, ¿no? Ahora bien, la MU, todavía la variante colombiana, todavía no ha ingresado acá a la Argentina, por lo que tenemos conocimiento, pero se están tomando todas las medidas del caso. Es más, hoy está llegando a la Argentina la vacuna CanSino. Esta vacuna que se va a aplicar a las personas que están en situación de calle, a migrantes, a refugiados y otras colectividades o colectivos que están dispersos y que solamente se le aplicaría una sola dosis, ¿no? O sea, más o menos el Ministerio de Salud a cargo de Bisotti viene trabajando de una manera realmente interesante, importante en la República Argentina con lo que es la aplicación de la vacuna, que en el principio de, digamos, entre abril y mayo había quedado un poco estancado, pero se ha vuelto nuevamente a estar vacunando como se venía haciendo desde un principio. Muchas gracias, Jorge, por la información sumamente gráfico. Conocer la experiencia de los argentinos con relación a la vacuna.